Nada que ver, o sea, desde salud nos vamos a ir ahora a la paleontología porque queremos hoy día abordar sobre un tema que tiene que ver con nuestro pasado. ¿Cuáles eran estos animales prehistóricos que habitaron en Chile y que ya no existen, están extintos? La llamada megafauna, desde el famoso milodón, por ejemplo, caballos, dientes de sable, los mastodontes. Bueno, aseguran que la depredación humana habría causado la extinción de esta megafauna subamericana del Pleistoceno. Hoy día queremos conversar sobre este tema con un tremendo invitado que hoy día está con nosotros, Enrique Bostelman, paleontólogo del Museo Regional de Aysén, para conocer todos estos secretos de estos animales que vivieron en algún minuto en nuestro país hace cerca de 10.000 años atrás en distintas regiones, desde Magallanes, desde la región de O'Higgins, también aquí, ¿no?, en la región metropolitana incluso. Queremos conocer mucho más. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bienvenido a la ciencia. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludos a todos desde acá, del corazón de la Patagonia, en Coyhaique. Un abrazo, Enrique. Bueno, hablando de la Patagonia, en Coyhaique, queríamos hoy día comenzar, ¿no?, hablando del milodón, ¿no?, especie como similar al oso hormiguero, también pariente del oso perezoso. Cuéntanos, ¿de qué se trataba, no?, este tipo de especies que habitaron en nuestro país y que se extinguieron? Hay distintas teorías que dicen, efectivamente, que hubo una incidencia de que nosotros, los seres humanos, nos comíamos a estos animales, pero también hay otras teorías que apuntan al cambio climático. Cuéntanos, ¿no?, y después ya nos vamos al milodón, que además está la cueva del milodón, cerca de Puerto Natales, cerca de las Torres del Paine, que además se puede visitar si eres turista. Oye, por supuesto. Yo creo que podríamos comenzar, como diciéndole a la gente, que visualicen África hoy, ¿no? Piensen todos los miles de turistas que van a África a ver elefantes, rinocerontes, grandes animales. Y si nosotros pudiéramos hacer lo mismo hace 10.000 años acá, sería realmente fantástico, fabuloso, mucho más que África, porque en Sudamérica vivieron animales impresionantes, espectaculares. Muchos de ellos pesaban más de una tonelada, abarcaban todo tipo de criaturas de lo más extraño que ustedes se pueden imaginar, y eso es lo que nosotros denominamos megafauna en general, ¿no?, animales que estaban por sobre una tonelada de peso, ¿no? Y en nuestro país tuvimos un elenco de esos animales realmente fantásticos, entre ellos el milodón, que es como un clásico, un famoso personaje de la mitología incluso chilena, ¿no? Y ahora tú hablas de la megafauna, ¿no?, pero también está la macrofauna, o sea, son animales más chicos que también habitaron en nuestro territorio, en distintas regiones, que a veces las personas no tienen idea de la existencia que hubo, ¿no?, hace miles de años atrás, que convivieron con los seres humanos, que fueron presa, ¿no?, de los seres humanos. Te quería preguntar eso antes de, después estamos viendo ahí, de hecho, la cueva del milodón, que es el monumento natural que está ahí en la región de Magallanes, pero también están estos otros tipos de animales que son un poquito más chicos, ¿no? Claro, si tú opinas, por ejemplo, el elenco de mamíferos que tenemos hoy en Chile, tenemos animales chiquititos, roedores, qué sé yo, marsupiales muy pequeños, micro y mesofauna, y después tenemos animales por sobre 250 kilos que llamamos macrofauna. En ese grupo también hay un montón de animales que hoy están extintos que convivieron junto a esta megafauna. Y esos animales, macrofauna, que incluían, por ejemplo, caballos o grandes depredadores, como tigres, dientes, sable y osos, eran parte de este ecosistema muy nutrido. Pero los seres humanos alcanzaron a convivir un poco, unos par de miles de años, por lo menos, acá en Chile, ¿eh? Ya. Hablemos de estos animales. Bueno, veíamos antes el milodón. De hecho, la cueva del milodón fue descubierta en 1895, y son tres cuevas, ¿no? Que donde, ahí estamos mirándola, como yo decía, en la región de Magallanes. ¿Un regalón de Magallanes? Sí, o sea, súper famosa, se puede ir a visitar. Esto está cerca de, cerca de 24 kilómetros de Puerto Natales, a 60 kilómetros de las Torres del Paine. O sea, es como, es una parada obligatoria acá, ¿no? Cuéntanos de este hallazgo, ¿por qué fue importante este animal? ¿Por qué se extingue? Bueno, el milodón fue un perezoso gigante, ¿no? Está emparentado con los perezosos que hoy viven colgados de los arbolitos en el Amazonas. Fue un grupo de grandes mamíferos que ocuparon toda América, ¿no? Fueron muy abundantes. Y los milodones se extendían más o menos desde el sur de Bolivia, la zona de Uruguay, Argentina, hasta Tierra del Fuego. Y cuando el milodón es muy importante, porque los primeros registros o los registros más espectaculares, ¿no? De restos de huesos, pero también trozos de piel con pelo, provienen de ahí, ¿no? Como tú decías, a fines del siglo XIX, se generó una locura mundial porque el material estaba tan bien preservado que se pensó que los animales estaban vivos, ¿no? Podrían encontrarse vivos en la Patagonia. Entonces vinieron una serie de expediciones buscando milodones, hasta que ya finalmente se entendió que era parte de una preservación excepcional de Cueva del Milodón, ¿no? Y estábamos hablando de animales extintos hace 10.000 años atrás. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, que los seres humanos cohabitaron con ellos, por lo menos 2.000 años. ¿Y por qué desaparece? ¿Qué pasa? O sea, ¿fue por esta misma razón, como otros animales de esta misma categoría, o ya estamos hablando de efectivamente un cambio climático, una pérdida de biodiversidad o vulcanismo? ¿Qué pasó? Oye, es una gran pregunta, y yo creo que los científicos llevan por lo menos 50 años discutiendo cuáles fueron las causas, porque no solo desaparecieron aquí en Chile, desaparecieron a lo largo del globo, ¿no? Especialmente en las Américas se resintió mucho porque se extinguieron muchos animales grandes. La mayoría de las teorías apuntaban a un rol de los seres humanos, otras personas, como tú bien decías, apuntaban a la situación de... Y hoy estamos entendiendo el proceso como algo un poco más complejo, como la interacción de los seres humanos, los cambios climáticos y los efectos de las acciones humanas en los ecosistemas. Por ejemplo, grandes incendios, no solo cacerías, no solo consumo de los animales, sino que también modificaciones del ecosistema. Y hoy en día, los científicos, entre ellos yo, pero también muchos colegas aquí en Sudamérica y en Chile también, están tratando de modelar, de analizar cuáles fueron esos procesos que dominaron la extinción. Sí es claro que fue muy abrupto, ¿no? O sea, en un lapso del tiempo muy corto, desaparecieron todos estos grandes animales de buena parte de Sudamérica. Y ahí, a mí me hace como preguntarme si efectivamente el ser humano en esa época tenía como las herramientas para cazar este tipo de animales tan grandes que finalmente terminaban siendo presas. O sea, también ahí habla del desarrollo de herramientas, ¿no?, para lograr esto, me imagino. Sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, digamos, la mayoría de los sitios arqueológicos tempranos donde se han recuperado herramientas muestran ya una complejidad de los usos por parte de las personas. Pero tú no necesitas cazar necesariamente animales gigantes, puedes cazar sus crías, ¿no? Animales más pequeños. Es verdad. Y como son animales grandes, tienen tasas de reproducción más bajas, una sola cría al año o más de un año. Como ocurre, por ejemplo, con los elefantes. Entonces, es fácil eliminar la población de animales grandes si tú te concentras, por ejemplo, solo en las crías. Pero en realidad, la percepción que creo yo, hoy la dominante, por lo menos a la que yo adhiero, es que los seres humanos fueron factor importante de la modificación de los ecosistemas. Por ejemplo, generando grandes incendios. Y ahí tú, en esos procesos, por supuesto, alteras muchas cosas. Y los animales muy grandes son más sensibles, generalmente, a esos procesos. Ya vamos al próximo animal, que también queremos conocer su historia, ¿no? El Lytopternus. El nombre científico. Pero, ¿a qué se parecía? ¿A un camélido o no tiene nada que ver? Oye, esos son animales súper extraños y exclusivos de Sudamérica. La gente... Son medios parecidos a los camellos. Son medios convergentes con los camellos, pero son de un grupo que no tiene nada que ver con los camellos. Eso es lo increíble. Aquí en Sudamérica ocurrió que muchos linajes de mamíferos adquirieron similitudes con otras faunas que estamos más acostumbrados a conocer del hemisferio norte, pero que eran exclusivos de Sudamérica y los Lytopterna, Macrauqueña, que es ese animal ahí que se está exhibiendo, era uno de esos, un animal grande, ¿no? Probablemente pesaba unos 800 kilos, robusto. Por ahí se le reconstruye con trompa. Algunas personas pensaban que no tenían trompa, pero claramente era una cosa súper extraña, una mezcla de un camello con un noz hormiguero y otras cosas más. Pero es parte de la fauna. Fueron animales súper abundantes, ¿ah? Estaban en bastantes lugares de Sudamérica, tú lo encuentras a lo largo de todo el continente. Eran animales bien impresionantes. Y Enrique, ¿podrían haber sido usados también como transporte este tipo de animales? O sea, como a ese nivel de quizás domesticación, ¿o no? Pucha, no tenemos ni una evidencia, pero dan ganas de pensar que sí, ¿no? Los seres humanos, cuando interactuamos con la fauna, generamos todo tipo de lazos, no solo destructivos. Entonces, no hay ninguna evidencia científica que pueda apuntar a que, por ejemplo, se domesticaron milodones o macrauqueñas. Pero uno, conociendo la cultura humana, se imagina que por ahí se robaban una cría y la guachaban, ¿no? Y ese animal crecía con la persona. Oye, Enrique... Fue probable, pero ha pasado siempre. Claro. Nosotros aquí en el programa le hemos comentado a la Andrea muchas veces la fascinación de los niños, de mis hijos, de los hijos de la Juli, por todos estos tipos de animales, desde los dinosaurios, pasando por estos que estamos revisando, y el que viene a continuación es uno de mis favoritos. Los favoritos. Y de los niños, ¿para qué decir, Andrea? Mira, ahí está, dientes de sable. Ese sí que a mí me llama la atención profundamente. ¿Y a qué se parecía lo que hay ahora? O sea, era como un tigre, un león. Era un animal realmente formidable. Si lo pudiéramos ver hoy, es un animal mucho más grande que un león. Muy robusto, muy fuerte. Especialmente en la zona anterior, las patas delanteras súper fuerte, una cola cortita, no tenía cola larga como un felino corredor, que usa la cola, digamos, para testimoniar en su casa. Probablemente era un animal que hacía emboscada, que cazaba en distancias cortitas. Y piensen ustedes que esos caninos hipertrofiados, esos dientes de forma de cuchillo, una pieza formidable, más de 10 centímetros tiene cada uno de los dientes, son cosas impresionantes. Es un animal súper robusto, súper grande, muy especializado, ¿no? Ese tipo de dentición habla de un animal extremadamente especializado. De un cuello, además, muy poderoso, ¿no, Enrique? Para poder clavar los dientes de sable en la presa y poder apretar y dominar, me imagino que el cuello, además, muy robusto. Oye, toda la que es la musculatura de la parte del cuello y de la cabeza aquí atrás es extremadamente robusta. Igual que, como te digo, sus patas delanteras. Hay varias teorías, ¿no? La mayoría de los paleontólogos pensamos que era un animal cazador, pero también hay gente que dice que en realidad era un animal carroñero y que ocupaba esta fuerza para arrancar grandes trozos de carne de alguna presa que fuera abatida por otro carnívoro grande, ¿no? No hay un consenso, aunque domina la idea de que fuera un cazador. Oye, ahí estamos viendo las imágenes del Museo Gentileza y son bien impresionantes, Enrique. Son increíbles. A mí, ¿sabes lo que me llama la atención, Enrique? Y que me gustaría destacar, porque acá en Chile de verdad tenemos un polo paleontológico a nivel latinoamericano y mundial y la gente desconoce muchas veces su territorio. Acá siempre tratamos de destacar esto y me quiero concentrar en la región de O'Higgins porque muchos de estos animales, como el diente de sable, ahora también queremos hablar del mastodonte o llamado gonfoterio, habitaron en lo que era la antigua laguna de Tahuatahua, en San Vicente de Tahuatahua. Y eso es impresionante, donde había todo este tipo de fauna que convivía con los seres humanos en este tipo de lugares que uno va a San Vicente, esta laguna ya no existe porque de hecho se secó, pero es un sitio arqueológico-paneontológico muy importante para Chile. Y lo mismo también ha pasado en otros lugares, por ejemplo, donde se han encontrado mastodontes o gonfoterios que eran parientes de los mamuts. Aquí en Santiago, en el Parque Aguas de Ramón, que colinda entre las comunas de la Reina y las Condes, de hecho tú entras al parque y hay una especie de figura, ¿no? hecha con distintos plásticos y todo, donde ahí también se hallaron fósiles de este mastodonte. Y por otra parte está Pilauco, que es la ruta paleontológica cerca de Osorno, donde en una excavación en una casa también se encontraron restos de este tipo de animal que también existió hace 10.000 años atrás y que uno puede visitar este lugar. Y eso es lo más fascinante. Uno puede ir al Parque Aguas de Ramón, puede ir a la ruta paleontológica de Pilauco, puede ir a San Vicente de Tahuatagua para conocer nuestra historia. Oye, bueno, y por suerte, aquí hay varias cosas que contar. Por suerte, la paleontología en nuestro país está creciendo de manera sustancial. Ahora ya los niños hablan de fósiles chilenos con emoción, cada vez saben más. Es bien distinto a cuando yo era niño, lo que sabemos que mi hija de 4 años, por ejemplo, sabe, ¿no? Ha cambiado alto. Y efectivamente, como tú dices, Chile es un país privilegiado. En primer lugar, hablemos un poquito de los mastodontes. Es un animal que es por lejos el mamífero extinto más común del país. Está en prácticamente todas partes del país hay restos de mastodontes. Imagínate lo que fuera volver 10.000 años atrás a Santiago, a La Serena, o a Pilauco en Osorno, y encontrarte con estos animales pastando ahí o comiendo ramas de los árboles, etcétera, ¿no? Una cosa fabulosa. Animales gigantes, ¿no? Como elefantes, muy parecidos a los elefantes, una línea distinta, evolutiva, dentro de los proboscidios, pero que cualquier persona que los viera diría, oye, es un elefante de orejas cortitas, ¿no? Chiquitito. Y como tú bien dices, los restos de estos animales han aparecido en lugares excepcionales. Y hoy hay equipos de colegas trabajando en varios de estos lugares. En Tahuatahua hay un equipo multidisciplinario fantástico de mis colegas que llevan varias temporadas trabajando, haciendo un proyecto súper lindo con la comunidad también. Está en un museo ahí, muy bonito. El museo Tahuatahua. Sí, sí, fantástico. Sí, están haciendo un montón de excavaciones. El museo es hermoso. Sí, eso es... Sí, cada vez hay más, ¿no? Buenísimo. Cada vez hay más. En Magallanes también hay equipos de colegas trabajando. Nosotros también hemos hecho algunas cosas aquí en Aysén, otras en la zona de Chile Central, que presentamos incluso algunos resultados ahora en el Congreso, que fue la semana antepasada. Así que, por suerte, estamos viendo esto y nos está permitiendo conocer mucho mejor, por ejemplo, cómo las personas se vincularon hace miles de años con estos grandes animales o cómo estos animales modulaban los ecosistemas o dispersaban frutas, que son temas de interés ahora no solo de botánicos y también de paleotólogos, o digamos cómo estos animales se vinculaban con los cambios climáticos. Estamos aprendiendo, oye, pero una cantidad espectacular. Y Enrique, además, también habla como de nuestro territorio como era antiguamente. O sea, igual eran como caminos que vinculaban entre Argentina y Chile, ¿no? O sea, todos estos animales de alguna forma vivían entre Argentina y Chile y que también todos los que estamos hoy día conversando, que también ahora queríamos pasar a hablar del caballo antiguo que también se extinguió, también fueron parte de esta extinción por distintos factores. Pero el territorio era como compartido, ¿no? Bueno, los grandes animales tienden a ser grandes migraciones, ¿no? Ocupan grandes espacios de territorio. Entonces, es muy probable que hubiera un flujo de fauna desde la región pampeana, por ejemplo, hacia Chile Central o desde la región pampeana hacia los Andes o al sur a la Patagonia. Eso es muy probable que haya ocurrido. Entre ellos, como tú dices, los caballos, que acá en Sudamérica eran de dos grupos distintos. Un grupo que se llamaba o que pertenecía al género Ecus, como son los caballos actuales, y otro grupo de caballos que eran exclusivos también de Sudamérica, que eran el grupo Ispidio. Esos dos grupos de caballos también se extinguieron al momento de la extinción hace más o menos 10.000 años atrás, 11.000 años atrás. Y después, los caballos fueron reintroducidos por los españoles acá en Sudamérica. Una cosa muy increíble. Enrique tiene como la cabeza media de cebra, burro, caballo, como... Y más dormido. Sí, todo. Y acá, una mezcla. Bueno, los Ispidio eran caballos así, medio cabezones. Si uno los viera, tenían las patitas cortitas y robustas, son muy fuertes, y la cabeza grande con respecto a estas proporciones del cuerpo. ¿No? Así es. ¿Cuánto medía, Enrique, en altura? Más o menos lo mismo que un caballo actual. Ya. Ya. Hay de varios tamaños, ¿no? Se ve que hacia el sur se hacen más chiquititos, hacia las zonas donde el clima es un poquito más templado, más tropical, son más grandes, van variando sus tamaños a lo largo del sur. El porte total es más o menos lo mismo, pero las proporciones son muy distintas. La patita corta, la verdad, es desproporcionado. Claro, pero ¿por qué desaparece este si tenemos ahora el caballo... Claro, tú dices que lo reintroducen los españoles, pero ¿qué pasa? O sea, ¿arán linajes distintos? ¿Por qué este desaparece si el caballo actual está todavía vivo? O sea, ¿hay alguna explicación? Mira, es un gran misterio. No sabemos porque... Honestamente, no sabemos por qué desapareció toda la megafauna. Hay muchas especulaciones, pero es una distinción tan drástica de animales grandes que realmente es muy difícil encontrar un único culpable, me parece. lo que sí sabemos es que... Sí, los caballos también, pero lo que sí sabemos que es interesante es que algunos sobrevivieron. Los animales que vemos hoy, los guanacos, los pumas, eran animales que también convivían con esta fauna. Eran parte de esta fauna. Interesante. Lo que vemos son como los sobrevivientes de este proceso, que son los huémules, los guanacos, las vicuñas, qué sé yo. Wow. Entonces, la pregunta es por qué algunos se extinguieron y otros no, ¿no? O sea, ya explica como la teoría de la evolución de Darwin como la sobrevivencia de la especie más fuerte, ¿podría decirse? Yo no creo, porque son animales que tienen más o menos nichos ecológicos parecidos, no son muy distintos. Por alguna razón, el proceso de extinción se llevó a muchos y dejó a estos y claramente estos animales que sobrevivieron a la extinción aumentaron drásticamente sus poblaciones. Eso sí es seguro, ¿no? Tú sabes que en tiempos cuando llegan los primeros europeos a la Patagonia se hablaba de miles de millones de guanacos en el territorio, ¿no? O sea, el guanaco claramente ocupaba un espacio territorial gigantesco y eso fue probablemente porque esos nichos ecológicos que competían con otros animales, una vez que esos se extinguieron, el guanaco pudo estar liberado de esa presión. Oye, súper interesante, me encanta cómo aprender de toda esta historia que tenemos desconocida y valorar nuestro territorio. Yo de verdad invito a las personas que ya nos están viendo a que averigüen lo que pasa en sus regiones, en sus comunas, si están efectivamente estas rutas paleontológicas que las vayan a conocer, se asombren, lleven a sus hijos, hijas, porque de verdad tenemos un pasado alucinante y no nos damos cuenta que somos ya como, es como la cuna de la paleontología y encuentro como en la región. A mí me parece realmente apasionante todo esto. Te queremos agradecer mucho, Enrique Bostelman, por estar hoy día con nosotros y enseñarnos sobre todo esto. abrazo, Enrique. Oye, Felipe, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, la paleontología tiene eso, te permite volver a ser niña, así que es una disciplina científica espectacular. Que estén muy bien, San Enrique. Gracias, Enrique. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Es fascinante. Gracias.